¡Minecraft! Eso sí, antes de eso Voy a dejar el mineral de hierro que cogimos el otro día por ahí Sí que voy a cambiar una cosita de la villa Antes de irnos Que si os fijáis El día anterior Es que me lo dijo un suscriptor en uno de los comentarios Y la verdad es que tiene razón Es que se nos olvidó cambiar una farola Esta que está aquí Dando la vuelta a la esquina Pues la verdad es que no la vi muy bien Y al final no la cambié Así que sí que quería ponerla al menos con arena de momento Aunque seguramente cambie el diseño Luego más adelante Porque la verdad es que algunos de los suscriptores sí que comentaron Que pues yo que sé, la arena no queda demasiado bien Aunque bueno, a mí sí que me lo parece Pero bueno, da lo mismo, chicos Lo que queráis vosotros Uy, me he pasado quitando grava por ahí A ver, voy a cambiar eso Y como os digo, pues no sé No sé si lo cambiaré en el futuro Ya lo veremos Y como os digo, quiero explorar Esa cueva grande Hoy sí que quiero explorarla Pero bien Vamos a irnos ahí a la aventura Vamos a pasar un poco Del tema de la huya y del hierro Y nos vamos a ir a explorar Pues en plan A meternos por ahí A ver qué encontramos De momento voy a dejar la arena La lana Y poco más El resto me lo llevo Eso sí Me gustaría llevarme una mesa de creación Que me la voy a hacer ahora mismo Para pues hacer posibles herramientas Ahí dentro Y poco más La verdad Esto lo dejo haciéndose Ah, bueno Sí, sí que me quiero llevar Otra espada más Por si acaso Por si acaso La necesito allí Y se me acaba esta que tengo Porque la verdad Es que está ya medio Medio desgastada Y bueno El resto de herramientas Si no Los voy haciendo allí con piedra Así que no me preocupo Bueno chicos Pues vamos a la aventura A ver qué podemos encontrar En esa cueva La verdad es que tiene Bastante buena pinta Y creo que va a ser Una gruta de estas Que llegan hasta el fondo Es decir Va a tener de todo Pero bueno No me atrevo a decir nada De momento Vamos a verlo poco a poco Sí que yo creo que he traído de todo Tengo bastante comida también Que dejé el otro día También preparada Bueno Por ahí hay Yuya Que voy a pasar de ella De momento Como os digo Aquí con más cuidado Voy a ir Pero A ver En esta zona por aquí No había nada Esa zona superior Creo que solo un agujerito Ahí Unos pocos bloques Vale Aquí no veo ningún enemigo Que es por cierto Muy raro La verdad Por ahí sí que veo hierro Y esa corriente de agua Que baja hacia abajo Esta zona me gusta mucho Pero antes de esa zona Hostias Por aquí hay también un poco Antes de Ir a esa zona Había otra por aquí Que con grava Que yo creo que a lo mejor Quitándola Podría estar interesante Que es esta de aquí Lo que voy a hacer Lo primero es iluminar No vaya a ser que alguien Nos dé una sorpresa Y bueno Aquí hay grava Que sí que la podía quitar Un poco Para entrar un poco Más fácil A esta zona Así que bueno La voy a quitar Bueno vamos Un poquillo Para Pues que se quede El tema del pasillo Un poco más liberado Porque es que Esta grava aquí en medio La verdad es que No es No sirve para nada Y molesta Además Así que La voy a quitar Simplemente para Tener un acceso Y la grava Nunca nos viene mal Para el tema de los caminos Y esas cosas La verdad es que Me da pena Dejar el hierro Por aquí Yo creo No sé Si coger solo el hierro La huya Dejarla No sé Bueno voy a coger Un poco de hierro Igual Porque la verdad es que No tengo armadura Ni nada aún Y sí que me gustaría Hacerme al menos Una armadura de hierro Estaría muy bien La huya sí que A lo mejor No No la voy a coger A no ser que la necesitemos Para antorchas O algo así Porque hay un montón de huya Y si me pongo a picar Por aquí Pues nos da el capítulo entero Y no hemos hecho nada Lo raro es que No haya enemigos por aquí Es bastante raro Pero bueno Vale y por aquí Ya se cierra esto Qué mal ¿No? Bueno vamos a ver Este hierro Por ejemplo Y ahora vemos Uy Si esto comunica Con otro lado Ah Aquí ya hay zombies Eso eso Métete aquí Que no me puedes atacar Y te mato Bueno Pues esto comunica Aquí a otro lado Así que perfecto Vale Voy a iluminar Eso sí Que fíjate No nos den una sorpresa Qué raro está este lado ¿No? Otra cosa que iba a comentar Que alguien lo dijo El otro día Que la carne de zombie No envenena O sea Bueno No te hace enfermar Lo pone en la descripción Incluso Espérate Voy a iluminar esa zona Y os lo voy a enseñar Fijaos Si le dais al gatillo Lo pone Restablece dos de comida Pero puede hacerte enfermar O sea Que a veces no lo hagan No significa que no te lo hagan nunca O sea Así que mucho cuidado con eso Eso sí Alguien también me dijo por ahí Que se puede utilizar la carne de zombie Para Para lo de alimentar los perros Y eso Si a los perros no les pasa nada Pues puede estar bastante bien Vale Esta zona Creo que es la zona de agua Que hemos visto en el otro lado Y esto baja Pero hasta abajo O sea Voy a hacer más antorchas Porque me estoy quedando Ah no, no, no Tengo un montón de antorchas aquí Vale Pero un montón Pues esta zona Tiene bastante buena pinta Voy a asomarme A esta zona Que hay por aquí arriba Para ver Que tiene Así en plan General y rápido Antes de bajar Pues que si bajo para allá Ya nos vamos a liar por ahí Y esto no lo voy a ver Así que bueno De aquí sale agua Que la vamos a quitar Porque molesta Más bien Y por aquí Que hay otra gruta Pero esta sigue hacia arriba ¿No? No tiene pinta Vale Si que me molaría Encontrar alguna zona De reaparición de enemigos Otra vez Aunque ya encontramos varias Uy ya me voy quedando Sin barra de comida Voy a comer Para que se vayan curando Esos corazoncitos Que me ha quitado el señor zombie Y voy a seguir explorando A ver Joder Es que Es que hay millones de grutas Por aquí chicos Bueno Por ahí abajo hay creepers Bueno Madre mía Zombies Everywhere Los zombies vienen de por aquí Creo que si me pongo a explorar Por aquí Me voy a perder Esa ruta que hay hacia abajo Así que voy a bajarlo primero A ver que hay ahí abajo Y luego Cuando no haya por ahí Abajo nada Vamos a volver Y a explorar esta zona La verdad es que De estas grutas Te puedes tirar días Aquí dando vueltas Y Encontrar un montón de cosas Así que bueno De momento este capítulo Pues vamos a explorar Lo que Queríamos explorar De esta zona Esa zona de agua Que bajaba Así que me gusta bastante Así que quiero explorarlo Lo primero Y luego ya subiremos Ese hierro que está ahí Lo voy a dejar de momento Porque ya Tenemos bastante hierro Yo creo Y hay que explorar Así que voy a bajar Con cuidado Voy a bajar Con cuidadito Iluminando muy bien No vaya a ser Que por aquí Nos la lie Algún enemigo Que podría ser probable Y por aquí Que hay Pues Al menos piedra roja Hay un poquito De piedra roja Una zona de lava Otra zona Que tiene una pinta Bastante interesante Que se podría Echar un vistazo De momento Voy a coger este hierro La lava Que me da mucho miedo No quiero caerme Bueno Si que vamos a coger La piedra roja Wow Que bueno chicos En la versión En la versión 1.8.2 Nos han puesto Esa cosa Así que Me encanta Y es que la piedra roja Se pica el triple De rápido Y por ahí Un montón de lava Pero es que paso de ir Porque Nos vamos a morir En la lava Si ya casi Con lo que me empuja Al agua No me puedo Prácticamente Ni mover Voy a mirar Esa zona Primero Voy a coger La piedra roja Que veo por ahí Voy a hacerme Como Un pasillito De suelo Que sería Bastante interesante Hacerlo Pero tengo mucho miedo De caerme Así que Lo voy a hacer Muy despacito No vaya a ser Que me caiga Por una cosa O por otra Cosa que Me reventaría Si que voy a poner Suelo debajo De la piedra roja Para que no se caiga Y tengo que estar Vigilando Porque puede salirme Un enemigo Por cualquier lado Si que voy a poner Unos escalones En esta zona Para Subir ahora A verla Porque Tiene buena pinta Y quiero echarle Un vistazo Así que Ahí tenemos Unos ejaloncitos Vamos a quitar Esa piedra roja Que nos la vamos A llevar Con esto Ya podremos Hacer algún tipo De mecanismo Ya más decente Eso está bien Y por aquí Pues vamos a echar Un vistacillo rápido A ver Que hay Pues no hay nada Pues mira Tenía buena pinta Pero no No hay absolutamente Nada Bueno Mucho cuidado Y vamos para allá Ojo Que podría hacer Si tuviera un cubo De agua Podría ir quitando Toda la lava Cosa que se puede hacer Porque no vamos A poder hacerla Voy a coger la mesa De creación Y Le van a dar Por el culete A la lava Voy a hacerme un cubo Y Nos vamos a Dar una vuelta Por aquí A ver donde nos deja Coger el agua Porque Pues mira Esa zona Ahí Vamos teniendo Siliana Esto No es el mejor Método Para pasar por estas zonas Porque la lava También es interesante Llevársela en cubos Pero Si no te queda más remedio La verdad es que puede estar bien Así que Pues así Echando unos cubitos Pues tenemos la auxiliana Que Digamos No nos va a matar tanto ¡Eh! 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 No Te cargues mi mesa de creación La lava se quiere cargar Mi mesa de creación Maldita lava Me la llevo A ver Venga Señor agua Déjanos pasar A ver que hay por aquí Por aquí no hay nada más No me puedo creer Que no haya algo de diamante O algo por el estilo Eso sí Hay un montón de piedra roja Espérate Sí que voy a iluminar Porque bueno Esta zona se ve muy bien Porque había lava Pero ahora cuando se va la lava La verdad es que Mira, 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 mira Mira Ya vienen por aquí los zombies A darnos la bienvenida Bueno Y el zombie ese se tira la lava Genial Bueno Por aquí Habrá que explorar bien Y para que no se nos vaya Ningún material interesante Como podría ser diamante Que en esta zona Sí que podría haber Oro Oro me gustaría encontrar también Pero bueno A ver Voy a iluminar bien Y vamos a explorar Voy a ir cogiendo toda la piedra roja Que sí que nos interesa Bastante Al menos Para hacer algunos mecanismos Sí que estaría muy bien Unas puertas automáticas Para las casas Con De esas ocultas Alguna cosa por el estilo Que sí que me apetece Hacer en esta serie Así que por aquí ¿Qué más tenemos? Por aquí no hay mucho más Por aquí no veo tampoco mucho más Sí que hay piedra roja por aquí Que nos viene bien Cuidado con la lava Ahí hay oro Perfecto A ver Aquí ya no hay más lava Voy a seguir vigilando Porque me han venido zombies Ahí lo habéis visto chicos Oro, oro ¿Por qué me interesa el oro? Para Para el reloj Siempre me gusta hacerme un reloj Y esta vez no he podido hacérmelo Siempre os lo digo chicos El reloj es muy útil Uy Que he hecho el agua En vez de poner una Una antorcha El reloj es muy útil Por el tema de La noche y el día Y ese tipo de cosas Que nos puede molestar En algún tipo de momento Por ejemplo ahora mismo No sé si es de noche Que seguramente será de noche Por ahí sigo viendo Más zombies Y lo que vamos a hacer Es matarlos Mira que maldito ¡Maldito! ¡Fuerita de acá! Vale a ver Por ahí Se ve bastante material Me gusta esta zona Vale Voy a seguir cogiendo Piedra roja Un poquito Por aquí Cuidado Esa zona también Tiene buena pinta Voy a tirar agua Ahí está A ver que hay por aquí Hay más oro Ahí ya tanto oro Ya no me interesa Pero algo sí Pero no mucho Y esto sube a otra zona De agua Que también baja Vale Lo único que ya Me voy a perder bastante Estamos dando Una cantidad de vueltas A ver si luego se va a volver Que es lo que me preocupa Ahora mismo Pero bueno Sí De momento yo creo que sí Mientras no nos vayamos De esta zona Creo que mi Estúpida memoria Nos llevará de nuevo A nuestra casa A ver Por ahí hay más hierro Así que vamos a mirar Un poquito Por esta zona de aquí Que hay piedra roja Que sí que nos interesa Aquí hay que tener Mucho cuidado Porque esa zona de abajo Puede contener lava Así que este agua Me gustaría quitarlo De aquí Fuerita Fuerita agua Fuera Oh Lapislazuli Interesante Para las decoraciones De las casas Chicos Me lo llevo también Y para hacer tintes También Que podría Estar guay Hacer algún pixelar O algo así Vale Genial ¿Y qué veo por aquí? Oh Hay setitas también Una especie de cultivito De setas Bajo tierra Madre mía Qué cueva chicos No termina Mira Por aquí hace un giro Pues perfecto Nos viene mejor Para explorar esto Voy a echar un poco De agua Pero cállate Para abajo Ahí está Otro poquito Por aquí Ahí está Y otro poco Por aquí Perfecto Esta zona También La voy a tapar Ahí está Y esto Y esto Hay que explorarlo Un poco más Sí que tiene pinta De que podría haber Algo por ahí Interesante Pero de momento No veo mucho más A ver Esto sí que llega A la zona Donde estábamos Aquí arriba No sé Vale chicos Pues creo que ya Estamos llegando Al límite Del capítulo De aventuras Espero que Os haya gustado La exploración Del mapa De aventuras Supongo O sea ¿Qué mapa de aventuras Que estoy hablando? Esto es a prueba De bloques Se me va la olla Bueno espero que El capítulo Número 11 De a prueba De bloques Os haya gustado Chicos Como veis Pues hemos explorado Un poco la cueva El próximo día Seguiremos explorándola Porque lo voy a dejar Aquí No me voy a mover Lo voy a dejar En la cueva Directamente Para que sigamos Un poco explorando Y igual que En los anteriores episodios Chicos podéis dejar Comentarios Para saber Que queréis hacer Si queréis seguir explorando O ya empezamos a hacer Cosas con piedra roja Lo que queráis Chicos Así que lo voy a ir dejando aquí Con esto me voy a ir despidiendo Espero como os digo Que os haya gustado Y simplemente darle like Si os gustó O sub para más vídeos Y nada Espero que pronto Nos veamos en nuevos capítulos Un saludito Y hasta luego